El teatro con Policán comienza a aplaudir esta noche para recibir las canciones de ayer, hoy y siempre junto a la inolvidable voz de Los Ángeles Negros, el señor Germain de la Fuente. Un cordial saludo para el Teatro Cabo Policán, un lugar histórico de tantas vivencias, con recuerdos, con clásicos, con las veladas Boxeril y esta noche con una reunión muy especial con un clásico de siempre Germain y Los Siracundos. Balmores de la Radio Pudahuel, la Radio de Chile. Balmores de la Radio Pudahuel, la Radio Pudahuel, la Radio Pudahuel, la Radio Pudahuel. La Flor Más Vida Que Nunca. Sí, claro. La Flor es un mito, eso de que murió la Flor. Sí, por eso te digo, ¿no? Más vía que nunca. Se sintió como... Sí, por supuesto. Es un escenario que tiene historia y que nuestra historia también es parte de esto. Yo no hago planes en el futuro, yo vivo el día a día y hago cosas. A mí me han grabado muchas canciones. Vicky Carr, Rafael, el Puma Rodríguez, de habla inglesa, Jay-Z, Beastie Boy, etcétera, etcétera. Hay que agarrar la rítmica, pero sería un golazo. Bueno, para los amigos del Teatro Coahuilicán, pues una vez más muchísimas gracias por brindarnos su casa para poder encontrar con este público maravilloso que viene al Coahuilicán. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!